Marco del Prete III, Secretario de Desarrollo Sustentable, reconoció que la paridad del peso dólar y la volatilidad de los mercados financieros a nivel internacional benefician al sector exportador como lo es el aeronáutico y automotriz principalmente, no así las medianas empresas y microempresarios. Apuntó que el problema que enfrentan estos sectores de la productividad cretana es la importación de insumos y bienes para la maquila de las empresas globalizadas, quienes les pagan con pesos mexicanos, mientras que ellos pagan los insumos en dólares. Ante esta situación apuntó, se les invita a sus sectores para que recurran a los programas de financiamiento blandos para apoyarlos ante esta contingencia económica globalizada. El dólar libre ya llegó a los 20 pesos, sin embargo lo que nosotros estaremos buscando es, ayer lo comentaba en la instalación de la Comisión de Productividad, pues trataremos de seguir fomentando la creación de nuevos empleos, seguir fomentando la productividad de las empresas a través de capacitación, a través de herramientas para que puedan ser más competitivas y más productivas, y recordar que existen créditos blandos que el gobierno del estado está ofreciendo precisamente para, pues para de alguna manera contribuir con el financiamiento de las operaciones de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Con imágenes de Saúl Martínez, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.